Señores, bienvenidos a otro show. Aquí estamos en Voces de la Comunidad, por supuesto, retransmitido a través de Latino Mix. Gracias por todos esos mensajitos. Y como ustedes saben, cada semana tenemos a gente importante de nuestra comunidad y que están haciendo un cambio positivo. Eso es lo primordial y también de una u otra manera, inspirar a usted que nos está viendo a nivel mundial, porque estamos en todas las plataformas digitales. Este programa, el día de hoy, este episodio, les gracias al gentil auspicio de Liga de Justicia, tus abogados al rescate. Muy bien, nosotros ya estamos listos, señores. Ya, pues me siento, hoy estoy en diferente área, donde normalmente yo me siento, no estoy sentada hoy, porque tenemos a unas preciosuras de invitadas el día de hoy, quienes nos van a hablar de un gran evento que va a pasar acá en la comunidad, pero ellas van a conversar con nosotros aquí en este episodio, porque son las candidatas a Buscando a las Tres Reinas. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? Un evento organizado por la Cámara de Comercio Hondureña Centroamericana. Así que tenemos en este momento a la vicepresidenta, nuestra queridísima, que está acá el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Selvia J. Cruz. Soy la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Hondureña Centroamericana de Long Island y estamos, como dice Katia, estamos haciendo un evento hermoso buscando las Tres Reinas. Muchas personas dicen, pero ¿a qué se refiere de las Tres Reinas? Estamos buscando la reina de la Cámara de Comercio Hondureña Centroamericana y estamos buscando la de Centroamérica y estamos buscando también la reina latinoamericana también. Qué bueno. Mire que hay algo importante entre Selvia y yo, que las dos tenemos perlas. Ay, usted ya nos fascina. Nos fascinan las perlas. Ustedes, señores, estamos con perlas, porque así tenemos que recibir a las candidatas, señores. Por cierto, nuestra ropa es de Sayani Fashion, así que un saludito para ella. Después hablamos de la boutique. Pero bueno, tenemos aquí a las candidatas, por favor, me las enfocan. Aquí tenemos a nuestra querida Lourdes Reyes y también tenemos a Carolina Gómez. A ver, chicas, Carolina, cuéntanos un poquito. Tú estás participando. Perdón, Lourdes. Es que ahí me confunde. Tantas mujeres bellas que estamos acá. Lourdes, tú estás acá. Cuéntanos un poquito a qué país representa y cuál es el concurso que estás participando. Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lourdes Reyes, como lo dijo ella. Yo estoy representando a Honduras. Honduras. Yo voy por esa corona. Tú vas por esa corona. Te estás preparando mucho. Ok. Y tenemos también a Carolina. Sí, ¿verdad? Ya, Carolina. Buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Carolina y voy a representar a Argentina, Latinoamérica. Y bueno, me preparo. Todos los días estoy practicando. Todos los días estás practicando. A mi hija la puse a practicar también. ¡Ay, qué bueno! Y aprendió más rápido que yo los pasos. ¿En serio? ¿Tu hija también está participando? No, no, porque mi nena tiene nueve añitos. Pero como me sigue ahí pegada todo el día a mí, entonces le digo, hija, vamos a practicar. Bueno, mami, vamos. Entonces ella se sienta y me mira y me mira y en dos días se sacó el paso. Se sacó el paso. Sí, tremendo. Mira, y vamos a hacer un paréntesis aquí. Me gusta mucho porque entonces aquí hay una diversidad. O sea, estamos hablando de que eres mamá y estás concursando. ¿Quién te motivó a participar? A ver, cuéntame de eso. No sé. No sé qué hago. Ya, pero ¿quién te motivó? ¿Quién te dijo? La verdad es que desde niña me acuerdo que le sacaba los zapatos a mi mamá, me los ponía así, los tacones, un vestido, un sombrero, no sé, clases y ahí me hacía la modelo caminando, todo. Y después cuando estaba en la high school, la verdad que me seguía gustando, me sigue gustando, pero nunca me animé, nunca me atreví, nunca dije, bueno, me voy a meter en esto, voy a hacer algún curso, pero no, nunca tuve el valor de hacerlo. Y ahora, no sé, ahora me parece que fue el día que me... Ah, no sé. Ella te dijo, participa. Sí, bueno, no sé, la verdad me salió así decir, ¿y por qué no ahora? Claro. Antes que se me acaba de la vida. Tienes ese sueño frustrado de cuando eras jovencita y mira, todavía, que sigues siendo joven. Tú eres de procedencia argentina. Sí, de Argentina a Buenos Aires. Argentina, ay, me encanta, yo fui para allá, me fascina, el caminito, el tango, bueno, ¿qué temas te digo? Messi. Sí, Messi. Bueno, tú estás participando para Miss Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces, tú vas a participar, cuéntanos un poquito sobre el proceso, ¿cómo son los entrenamientos? Bueno, los entrenamientos son en la oficina, en la Cámara de Comercio, dos veces a la semana. ¿Qué les están enseñando? Bueno, está la modelo Valentina, no me acuerdo, no me recuerdo. Vélez, ok, les está enseñando a modelar. Sí, ella nos está enseñando a modelar, a caminar, a pararte, a posar y todo eso que no tenía idea nunca. Bueno, uno ve en las películas y eso, pero… Claro, claro. No sé, aprendiendo mucho, me encanta, me encanta y además estoy practicando en casa porque al principio como que no me sentía muy segura. Decía, aquí estoy, porque veía a las demás que estaban haciendo bien. Ajá. Entonces, como que yo me costaba un poquito, pero ahora como que me siento un poco más… Segura. Segura. ¡Qué bueno! Vamos, vamos por eso. ¡Qué lindo! Vamos por esa corona, señores. Yo voy a estar ahí, chicas. Así que, pues, va a ser muy, muy divertido poderlas ver y también emocionante, ¿no? Porque muchas van a cumplir ese sueño que han querido y también de una u otra manera contagiar a la nueva generación, ¿no? A las muchachas. Que se animen. Que se animen a participar. Ustedes son como que las primeritas. Lourdes, cuéntanos, ¿eres soltera, casada? Yo soy mamá soltera. Ok. También eres mamá. Sí, yo tengo dos niñas. Soy mamá de dos niñas. Ok. Entonces, cuéntanos, ustedes van a salir, ya les han dicho más o menos si van a salir en traje de baño o si solamente es ropa de traje de noche. Sí, vamos a hacer pasarela con dos boutiques y vamos a tener la pasarela del Sport. De Sport. De representando a nuestro país. Ah, con la camiseta del país. Ah, pues no me han dicho nada, pero yo llevo la camiseta de Ecuador también. Estar ahí sentada. Llévela, llévela. Puedes llevar la bandera. La bandera. Claro. Hay algún ecuatoriano participando. No, tenemos a Joana. Es una que nos está ayudando a organizar el grupo de muchachas. Y ella me dice, hermana, así me dice, hermana, yo estoy tarde para participar. Pues usted está linda, participe. Una de las cosas que estamos diciendo, Katia, es motivando a las mujeres. Ella me impresionó cuando yo le dije, ¿usted quiere participar? Sí. Y algo que me impresionó, que ella dijo, es un sueño que se me va a cumplir. Ah, qué chévere. Entonces, qué bonito que tú seas parte de eso, de motivar a las personas para que puedan cumplir un sueño. Claro. Eso es importante también y darle como de una u otra manera también, como te decía, a la nueva generación de las niñas, ¿no? Que están ahora y también ver que esto es algo sano, ¿no? Que ellas pueden también ayudar. Hay de diferentes edades. Eso te iba a contar. ¿Desde qué edad a qué edad? Más o menos el lapso. De 18. ¿Cómo es para saber? De 18 a 50. Ah, ¿en serio? No hay límites aquí. No hay límites. No hay límites. No importa si eres mamá, si eres mamá soltera, si estás casada. Recuerden que el segmento de belleza, como el Miss Universo, pues ya rompió todos esos estereotipos, ¿no? Y cada vez más. Cada vez más. Para mejor. Para mejor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué debe tener una reina? Aparte de ser guapa y bella, yo pienso que debe haber como que un complemento en todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen que una reina de belleza debe tener? Yo pienso que tiene que ser una persona educada, segura de sí misma, eso es muy importante, y tener las ganas de salir adelante. Tener las ganas de salir adelante, ¿para ti? Humildad, sencillez, ganas, esfuerzo, y estar segura de uno mismo. Estar segura. Y no dejar, en mi caso, ¿no? No dejar para el después las cosas que uno quiere, los sueños. Porque uno dice, no, no me animo, no me atrevo, y quizás después, pero quizás el después no hay. En mi caso, sí, ya está. Este después es ahora. Es ahora. Tengo la oportunidad ahora de hacer, de hacer mi sueño realidad. Claro. No después. No después. Yo ya gané porque ya estoy participando. Perfecto. O sea, voy a cumplir mi sueño de modelar, como cuando era niña, pero más grande. Más grande. Más grandecita. Qué lindo. Y mire que, ¿qué les parece la nueva Miss Universo que tenemos ahora, verdad? Shane y Palacio. La gente la adora, la gente la quiere, la primera. Una admiración. Una admiración. Yo la admiro, su humildad, postura, cómo es ella. Es muy bonito. Y eso es lo que la ha llevado a donde está. Donde está, ¿verdad? No, y también vino con otras cosas también, porque esa pasarela que ella hizo, nadie la había hecho, ¿verdad? Y también siempre estamos como que acostumbradas a las mujeres de cabello largo, ¿verdad? Pero ella cabello corto, o sea, rompió ese estereotipo de reina. Y qué importante que ahora pues todas las chicas, y mira como ustedes, también que las anima, ¿no? Las anima. Sí, sí. Bueno, cuéntanos entonces del evento, Selvia. ¿Cuándo va a ser? Cuéntanos un poco dónde va a ser, cómo va a ser, si es un evento al aire libre, si es un evento privado. Cuéntanos un poquito sobre la temática. El evento va a ser en la 2550 Clubhouse Road en Merrick. Es en el evento donde nosotros tuvimos la cena navideña de la Cámara de Comercio el año pasado. Ahí tenemos ese lugar, es un lugar que es del gobierno, que es del town. Entonces, ellos nos están apoyando en eso. Y vamos a tener muchas sorpresas, Katia. Muchas sorpresas. Cuéntanos cómo se va a la que la gente esté pendiente. No cuentes todo. Sí, vamos a contar. Una de las cosas, Katia, que tenemos es que las muchachas, no se les va a decir de qué país viene, pero tenemos de Colombia, tenemos de Honduras, tenemos de El Salvador, tenemos de República Dominicana, tenemos de Brasil. Ay, de todo. De muchos países, de muchos países y todavía nos faltan más. De Venezuela también tenemos una también, que es la modelo que nos está ayudando. Ella va a participar y es algo, ¿cómo le puedo decir? Es algo, como dice usted, rompiendo esquemas. Esquemas, ¿en qué aspecto? Porque si se dice, buscando la reina, solo fuera sido de Honduras, solo participantes hondureñas iban a participar. Pero nosotros, como Cámara de Comercio, queremos como que las personas nos unamos. Perfecto. Nos unamos como latinos, somos latinas. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Eso sí, hemos dicho, la reina de la Cámara de Comercio hondureña tiene que ser 100% hondureña. Claro. Oh, perfecto. 100% hondureña y la reina de Centroamérica puede ser de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua, aún de Honduras también. Ok. Y la reina de Latinoamericana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina. Ah, ok, ok. No me dejaron nada para yo participar. Está tiempo. Todavía está tiempo, Karen. Yo soy mamá de cuatro. Yo podía participar. ¿Qué tú crees? 17. Katia, todavía está tiempo. Sabes que la final, Katia, la final, ahorita nosotros el 20 solo va a ser la presentación. Ajá. Tenemos un show, también tenemos un fashion show que nos están patrocinando tres boutiques. Ok. Sorpresas allá también. Y también las personas cuando se vayan presentando cada modelo, cuando vayan representando su país, es el show que van a hacer cada una de ellas. Entonces, nosotros no les quisimos imponer, sino que decimos, saca lo que tú tienes dentro de ti. Ok. Porque ese es uno de los puntos. Porque hay personas que tal vez son muy cohibidas. Yo de ella me he impresionado porque era bien así, ahora como que ya. Eso es lo importante también de este tipo de eventos, ¿no? De que ellas quiten el miedo, de que puedan hablar en público, puedan hablar en radio. Miren que estamos acá. Y también de una u otra manera, también ellas pues hagan contacto, ¿no? Porque uno no sabe de que van a trabajar o cosas así, oportunidades que se le pueden abrir. Exacto. Y cada una de ellas, Katia, va a pasar con su camisa de su país. Con su camisa de su país. Y ahí ellas van a tener un minuto a dos minutos de show. Van a bailar, van a cantar, no sé. Si usted no se la quiere perder, así que acompáñenos este 20 de abril en el Clubhouse de Mary Roll. Ok, ya saben señores, entonces están todos invitados. Vamos a una pausa, vámonos a una pausa porque nosotros tenemos el segmento del confesionario y yo voy a hacer las preguntas a las reinas, como si ya estuvieran en la final en este confesionario. Ya venimos. Bienvenidos a Confesionario de la Comunidad, la sesión en la que nuestros entrevistados comparten abierta y honestamente sobre lo que no le gusta de nuestra comunidad. Ok, chicas, y aquí estamos señores con estas bellezas que además de que tienen una belleza física, también tienen esa belleza interna porque tienen, señores, una forma de contagiar y ese entusiasmo que pues es muy bueno para una elección de reina porque a veces no solamente es que tiene que ser bella físicamente, sino que también tiene que dar esa seguridad y también esa forma de hablar y todo eso y perder los miedos, ¿no? Y ellas hoy lo han demostrado. Así que ya han pasado la primera prueba, creo yo. Yo pensé que iban a estar nerviosas, pero no. Señores, estamos en el confesionario y en este momento, en este segmento lo vamos a cambiar un poquito solo porque están las candidatas y realmente siempre nosotros le preguntamos qué es lo que a ustedes no les gusta en la comunidad. Pero ahorita estamos hablando más de las reinas, del evento, entonces vamos a jugar un poquito en este segmento. Así que yo les voy a preguntar acerca de los países porque la gente nos está viendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, le voy a preguntar a la que está participando para mis Honduras, ¿verdad? Si yo no tuviera nada que comer y tengo que comer una comida, un plato hondureño, ¿qué es lo que tú me venderías y por qué? Un pollo con tajada. Eso hasta yo se lo preparo. ¿En serio? O sea, ¿cocinas también? Claro, porque tienes dos nenes, tienes que cocinar. El pollo con tajada, entonces, pegate un poquito, es el mejor plato hondureño. Sí, y las baleadas también. Eso te iba a decir, yo he comido baleadas y son riquísimas. Yo pensé que eran las baleadas. O sea, el pollo con tajada es el papita frita, ¿no? Es el, va hecho con guineo verde, frita. Le pone repollo encima, se prepara la salsa, su sabor. Ya. Le ponemos el aderezo que decimos en Honduras. Ajá. Y le ponemos el pollo. Ok. Sí, y hacemos la cebolla encurtida. ¿Ese le preparas a tu novio? Yo no tengo novio. No tienes, ah, Milton. Dios mío, está soltera. Está soltera. 100%. ¿Qué es lo que un hombre debería tener para conquistar el corazón de mis Honduras si es que llegase a ganar? Vas a ganar. Un hombre que le eche ganas, como lo hago yo. Ok. Trabajador. Trabajador. Que sea guapo también. Sí, claro. Que sea hondureño. De donde sea. De donde sea. De donde sea, pero que sea, que le eche ganas. Que sea trabajador. Y tienes un prototipo así como que te gustan los gorditos, te gustan los delgados. Bueno, yo ahora no me fijo en el físico, sino cómo es la persona. Porque usted puede ver un hombre que se vea súper lindo, pero en la forma de tratarla no está bien. Claro. Entonces, como sea por dentro, su corazón. Como sea por dentro, su corazón. Aquí tenemos muchos hombres solteros acá en esta radio. Sí, mucho. Y aquí lo que más hay ecuatorianos. ¿Te gustan los ecuatorianos? Nunca he andado con el... Nunca he tenido. El que prueba ecuatoriano no regresa más a Honduras. Bueno, vamos por acá. A ver, vamos por acá con mis argentinas. Tú estás para mis latinoamericanas, ¿verdad? Ahora, cuéntanos. Yo he ido a Argentina. Yo fui hace muchísimos años. Me encantó. Me quedé enamorada. Cuéntame, si tuvieras la oportunidad, ¿verdad? De llevarnos a todos a Argentina. ¿Cómo me venderías tu país? Ay, yo te llevaría... ¿Por qué tengo que ir a Argentina? Yo te llevaría al sur. A Bariloche, a la Antártida, a Perito Moreno. Los glaciares, ¿no? Los glaciares y a Perito Moreno. Claro, bello, bello. Precioso, hermoso. Bueno, la bombonera. La bombonera, el estadio, ¿verdad? Sí. Y al caminito. Ajá, al caminito ahí, a bailar un poquito de tango, que no sé bailar tango. Qué vergüenza. Una argentina que no baila tango. No, no sé bailar tango. ¿En serio? No, cumbia así. Cumbia así. Ah, ya, sí. Cumbia así. Pero no, tango nunca pude aprender, la verdad, no. Pero bueno, es precioso ver bailar una pareja. Ajá. El tango es muy lindo, pero no, no tuve la suerte de aprender. No tuviste la suerte de aprender, entonces nos llevarías a todos. Sí, al sur. ¿Ya? Y a ver al Diego, el que se parece, el que recrea al Diego. Está en el caminito. Sí, también. Ajá. Messi no, bueno, Messi lo tenemos acá ahora, So. Claro, no se puede. Está en Florida. Ah, bueno, ya sabe. Y también, ¿tienes novio también? Marido. Ah, tienes esposo, entonces. Estoy casada y tengo tres niños. ¿Y tu esposo qué dice de que estás aquí? ¿Te apoya totalmente? Sí, él es un ángel. Ah. Soy la tóxica yo. Claro, él te apoya y te dice, mi amor, quiero que ganes. Es un chiste, no me dices. ¿Quieres que ganes? ¿Qué te dicen? No, sí, está muy contento. Él me apoya en todo y me dice, si a vos te hace feliz eso, dale para adelante. Claro, eso es importante, porque eso es importante que tengas una pareja que te apoye. Claro. Totalmente en todo, porque ahora los hombres, y bueno, dicen por ahí, no sé si es verdad. A ver, ¿qué dicen? Señores, yo no he estado nunca con un centroamericano y mi esposo es ecuatoriano, pero dicen que los centroamericanos son un poquito celosos. Son como que, sí. Yo escuché que son machistas, no sé si dicen la verdad. Ajá, ¿es verdad o no? ¿Es verdad? Un poquito. Algunos, ustedes ven todos lados, hay de todos. Pero no, pero eso es verdad. Hay de todos, hay de todos. Hay gente buena también. Sí, claro. Hay gente buenos que, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son muy buenas personas. No importa de qué país sea. Sí, en realidad el hombre latino es un poquito como que también un poquito celoso. Un poquito como controlador, ¿se puede decir? Ajá. Que como que se apropian de eso y como, eres mía y tú vas a estar aquí y así. Claro. Pero hay mujeres que sí les gusta eso o que no les gusta tampoco. Claro, claro, hay de todo. Que les gusta que les guste la controlada. ¿Cómo estés en tu relación? No puedo decir, no puedo decir, ese es otro show. Es otro tema, es otro tema. A ver, ahora cambiemos, cambiemos de tema, chicas. Entonces, si les llegan a preguntar para la final, ¿verdad? Temas como, por ejemplo, que ustedes creen que las mujeres ahora con esto del mundo del empoderamiento y que hay que apoyar a las mujeres, ¿verdad? Y que estamos, en el mes de marzo se escucha más todos estos eventos, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros como mujeres y ustedes qué mensaje le podrían dar a otra mujer, ¿verdad? Que pues siga sus sueños, que persiga sus sueños. Así es. Bueno, el mensaje que yo les daría de que luchen, de que no paren de soñar y que yo digo que todo con esfuerzo y con mucho trabajo se logra. Se logra. Y creer también mucho en uno y no poner como atención lo que se dice alrededor. O sea, no seguir siempre en la meta donde uno quiere llegar. Correcto. ¿Y tú? Yo sigo con lo que dije antes, ¿no? Que no dejes para mañana, o sea, tus sueños. Lo que podés hacer hoy, hacelo hoy. Porque no sabes mañana, pasado, si hay otra oportunidad. Es hoy. Es hoy. No hay otro tiempo, no hay otra oportunidad como la que estamos teniendo ahora. Vivir un día a la vez, yo siempre digo. Señores, pues aquí hicimos el segmento de confesionario. Vamos a una pausa y ya venimos. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras descubrimos lo que sucede detrás de escena en nuestras comunidades locales. Ok, señores. Nosotros continuamos aquí con las mises que han revolucionado, señores, este estudio. Nosotros continuamos acá con las chicas. Tenemos a la gente que recién se está conectando, a Lourdes y a Carolina, quienes están participando para el evento de Buscando las Tres Reinas y Fashion Show que se va a dar este evento. Este fin de semana, señores, el 21, el 20 de abril, sábado 20 de abril. Y ahí vamos a estar. Gracias, por supuesto, a Liga de Justicia. Tus abogados al rescate, 1-800-355-1234. Es el número que tú tienes que llamar. Si necesitas un abogado, recuerde que cualquier accidente, resbalón o caída, llame a Liga de Justicia. Y también cuéntame acerca de las boutiques, ¿verdad? Porque va a haber boutiques, van a haber fashion show. Y quiero aprovechar y saludar para mi queridísima amiga, mi querida amiga Ríos, Ana Ríos, quien es la dueña de Sayani Fashion Boutique, señores. Quien me tiene esta chaqueta bellísima, de perla, señores. Tienen unos conjuntos espectaculares y ahora tiene su nueva colección de Spring y Summer. Bueno, así que aquí le voy a poner la dirección para que usted vaya rapidísimo a ver todo lo bueno de Sayani Fashion Boutique. Y también van a estar otras boutiques también, señores. Y pues va a haber un fashion show, va a haber música, vamos a estar ahí. Van a estar las chicas, pues va a haber música. También la gente va a bailar, va a poder. Claro que sí. Van a cantar. Tenemos tres cantantes que van a estar en ese lugar. Tenemos a un chico dominicano que se llama, permítanme, se llama O'Kenny. O'Kenny, ok. O'Kenny, su banda se dice él. Va a estar una niña que se llama Mariselita. Ella es de México. Va a cantar música ranchera. Y tenemos también a un cantador hondureño. El nombre de él sí no lo tengo en mente. Y también vamos a tener a esta niña que nos está, Sayani también. Ella nos está patrocinando con algunos vestidos para las participantes. También tenemos a FM Boutique. Ella es del Bronx, que también nos dijo que nos iba a patrocinar para que unas chicas modelen. Y también vamos a tener a la niña Giovanni Crochet, que ella hace los vestidos de Crochet. Vamos a tener muchas sorpresas ahí de los vestidos de ella también. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, señores, ya está la invitación. Muchísimas gracias, chicas, por haber venido el día de hoy. Un gusto, gracias. Les deseo mucha suerte. Espero verla muy pronto. Espero que traigan esa corona. Que vayan con mucho ánimo. Y lo mejor, y sobre todo, que no importa si no ganen, sino que hayan participado y hayan tenido esta experiencia maravillosa. Totalmente. Agradecemos y felicitamos a la Cámara de Comercio Hondureña también. Muchísimas gracias. Gracias, Elvia. Y también a tu esposo, quien hace un bonito trabajo. Que, por cierto, es la primera Cámara que hace un evento así, que yo he escuchado. O sea, es muy bueno porque eso, lo bueno, pues se va aprendiendo, ¿verdad? Y pues que esperemos que las otras Cámaras también vean esto de ejemplo. Así que los felicito. Gracias, gracias. Nos vemos pronto, señores. Recuerden que mi cabello es gracias a Minerva Hairstyle, que está ahí en Suffolk Avenue, en Brownwood. Señores, ella tiene un evento de coloristas para mayo y para junio tiene un evento de macroblending. Si tú quieres aprender, llama a Minerva Hairstyle. Aquí está la información, también te la voy a poner. Señores, y sigan en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, para que vean este episodio y todos los episodios de Voces de la Comunidad. Chicas, nos vamos a despedir. Yo voy a decir Miss Ecuador. Y cada una va a decir como representa, como si estuviera en el mismo universo. ¿Ok? Usted también, Selvia. Y nos despedimos, señores. Ok. Gracias, yo soy Miss Ecuador. Gracias, yo soy Miss Honduras. Gracias, yo soy Miss Argentina. Gracias, yo soy Miss Cámara de Comercio Hondureña. ¡Americana! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!